Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Cabra asaltar que en estos momentos te voy a presentar el nuevo look royal que se nos viene. Como puedes estar viendo en tus pantallas tenemos este nuevo personaje y te voy a estar indicando pues una breve descripción de todo lo que pasa mientras ves estos diseños. Faltan todavía alrededor de 11 días para cambiar el nuevo look royal y ya te traigo este probable personaje para que forme parte de este royal de oro. Bueno, te recuerdo también que no es una noticia oficial, pero te aseguro que este skin, la cual estás viendo en estos momentos, tiene muchas oportunidades de ser el próximo look royal. Y cabe resaltar que este personaje estaría llamándose el bombero. Y como puedes estar viendo muchachos, ya las imágenes y dime tú qué opinas hasta el momento. Cabe resaltar que este es un candidato con una gran, gran oportunidad para que sea el próximo look royal. No, el Dino Corny muchachos, eso no va a salir. Así aclarando de una vez, papus. Pero bueno, dime tú, mira, mira, por ejemplo la armadura que él tiene, al igual que el look royal anterior del sombrero loco, que salió en la región de Estados Unidos y la luchadora en Sudamérica, pues este es algo similar, pero sería un poquito mejorado. Por la armadura que tiene, pues en la parte de las rodillas y en la parte del chaleco, me llaman la atención esos pequeños detalles. Pues no se ve muy bien la máscara, solamente es una máscara de soldador. Se puede interpretar de esa manera muchachos, pero el tema es el skin del bombero. Como puedes estar viendo también la parte de atrás, pues las manos, los guantes que tiene, te imaginas que hubiera sido este look royal de oro con un resplandor así, unos puntitos al menos de alegría, resplandecientes rojitos, estaría chetadísimo, créeme papu. Pero bueno, aquí vemos completamente la máscara y ya se ve algo llamativo. Un parecido a Iron Man, ¿no muchachos? Pero bueno, aquí puedes estar viendo las características, esconde un casco, un chaleco... Hasta aquí el video de hoy y dime tú, ¿qué opinas al respecto de este look royal que estaría saliendo en 11 días? Muchachos, recuerda dejarme un like, un comentario positivo y nos estaremos viendo en unos instantes. Recuerda, siempre estar activo al canal muchachos, sin caso no te llegue la notificación. ¡Chao, chao!